Para cenar, un revuelto de setas de temporada y bacalao. En un bol pondremos la cebolla bien picada, las setas troceadas, agua, sal, pimienta y aceite. Y removeremos bien. Taparemos y llevaremos al microondas dos minutos. Cuando lo tengamos, añadiremos el bacalao desmigado, el ajo y el perejil y volveremos a remover. Taparemos y llevaremos al microondas un minuto. Mientras, batiremos los huevos con una cucharada de leche y lo añadiremos. Pondremos un poquito más de sal, pimienta y ahora sí que removeremos muy bien. Taparemos y llevaremos al microondas de nuevo, esta vez un minuto y medio. Espolvorea perejil por encima y listo.